La Fundación Obra Social Las Gaviotas es una organización sin ánimo de lucro, dirigida y coordinada por las hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac, creada para contribuir a la resocialización de jóvenes y adultos involucrados en situaciones de consumo de sustancias psicoactivas a través de programas que les permite asumir habilidades para la reinserción social. 25 años ha significado para Cali el entregarle a las familias y a la sociedad hombres nuevos, libres del consumo de sustancias, recuperarle a las familias estas personas que no nacieron con el consumo, lo cogieron en la vida por situaciones sin resolver. La Fundación Obra Social Las Gaviotas es una fundación que brinda servicios de tratamiento y rehabilitación a consumidores de sustancias psicoactivas. Cuenta con un equipo eficiente de profesionales que proporciona a los beneficiarios herramientas para su desarrollo integral, promoviendo en ellos estilo de vida saludables a través de formación académica, psicoterapia individual, terapia espiritual, grupal, lúdica, deportiva, ocupacional y orientación familiar, restituyendo los vínculos familiares, laborales, sociales y velando por el cumplimiento integral de sus derechos. Si nosotros tratamos al adicto independiente de su situación familiar, no hacemos nada. De allí que puede usted darse cuenta la dificultad para tratar a algunos adictos que ya perdieron su familia. Entonces hay que recurrir a unas redes de apoyo sociales o de pronto familiares más lejanos para poder ayudarle a la persona. En el 2020, la Fundación Obra Social Las Gaviotas aspira a ser una institución reconocida a nivel nacional por la calidad de procesos de prevención, tratamiento y rehabilitación en el campo social y de la salud a consumidores de sustancias psicoactivas, sobresaliendo por el carácter humanista y vocación de servicio del personal directivo, administrativo, clínico y personal asistencial. Impregnar en el corazón de nuestros jóvenes el carisma también de San Vicente. Ante todo porque nos sentimos como hijas de la caridad, llenas del espíritu de San Vicente, ayudando a estas personas que han caído en este flagelo, especialmente a los más pobres. La Fundación Gaviotas ofrece un servicio de rehabilitación y reeducación a jóvenes y adultos dependientes del consumo de sustancias psicoactivas y otras adicciones. Contribuir, por medio de las diferentes terapias, a la reestructuración de su personalidad y la resignificación de su historia, recuperar valores que faciliten la estabilidad emocional y la capacidad de convivencia social. Desde el área de psicología la intervención es netamente a nivel grupal desde el modelo de terapia cognitivo-comportamental. Desde ahí comenzamos como a trabajar en la modificación del comportamiento y también del pensamiento. La conducta va ligada al tipo de esquema mental que ellos crean asociado al consumo de sustancias psicoactivas. En la terapia grupal es fundamental el trabajo desde la terapia cognitivo-comportamental para lograr que ellos avancen y adquieran las habilidades necesarias para hacer afrontamiento a situaciones de riesgo cuando estén nuevamente en la vida social. La Fundación Gaviotas tiene como proceso metodológico la formación y asesoría espiritual, asesoría profesional, terapias pedagógicas de formación humana, terapia ocupacional, terapia familiar e individual, terapia deportiva y recreacional, terapia de grupo. No es fácil, pero tampoco es imposible. Si la persona recupera su personalidad, valga la redundancia, y es consciente de su conducta, sí se puede. No es fácil. La Fundación beneficia a jóvenes y adultos mayores de 18 años de edad. Hace 23 años una persona que vivía la vida, digamos así, por vivirla. Llegué aquí en un estado lamentable y gracias a Dios y a las hermanas Vicentinas y a la fundadora doña Gabriela Palau, esta institución creció. Y por lo tanto, yo me dejé crecer con ella. Y en ese momento me di cuenta de que todas las personas deberían de tener este tipo de tratamiento, aún con o sin tener problemas de adicciones por sus defectos de carácter. Jesús María, antes de ingresar a Gaviotas, pues era un adicto, un adicto compulsivo a las drogas psicoactivas. Hoy soy una persona rehabilitada, sobria, soy una persona muy responsable en mi diario vivir. Soy una persona la cual se siente orgullosa de lo que es. La droga tiene diferentes fases para llegar a tocar fondo. Llegué a consumir para todos los eventos, o sea, fiestas familiares, grados, fiestas de diciembre. Pues Richard Parejo hoy en día es una persona que se siente viva, que ha recuperado sus sueños. Soy diseñador gráfico, soy fotógrafo, tengo mi propio negocio, soy un microempresario. Me siento, hoy día me siento exitoso, hoy día me siento vivo, hoy día me siento una persona feliz. La fundación cuenta con las hijas de la Caridad de San Vicente de Paul, trabajadores sociales, asesor espiritual, docentes, psicólogo, psiquiatra, pedagogos reeducativos, médicos y enfermera profesional, instructores de talleres. Toquen las puertas, toquenlas de instituciones como las nuestras y crean en el cambio de ellos. Es posible, familias, es posible, pero ante todo, sean para ellos el apoyo en sus hogares, para que no caigan en estos flagelos. Y a los jóvenes que están en la calle, yo los invito a que busquen nuestra institución, búsquenlo, vayan a sus familias y díganles que los traigan donde nosotros, para que los podamos ayudar a salir de esto. La Fundación Obra Social Las Gaviotas fue creada hace 25 años en la capital del Valle para salvar a muchas personas de la drogadición y las adiciones.